Ahora toca prepararse y doblar el lobo para recoger la uva. Como ya he hecho trabajo, y yo como esto, porque no me lo habíamos sabado. Pero sería que me ha robado mi equipo. Sí, hombre. Pues me ha dado falta trabajar con cuatro pisos reales. De esos asos, arrimando el hombro, sin un descanso, y pa' echar más más. Y al final del día, de esperar a una olla, entre garbanzos y cuatro vacas cosillas. Y luego, acuétate tú, en un pepón, con más chicha que pafa. Anda, que... Y tú dices, mi compadre, las pasas dos días, volando las cámaras de Dios Miguel, aquí a los montes. De verdad, ya no es cuando te hagas, sin que no hay de más peligroso. Conocemos a Montecarnada como el primero, y disfruta del campo, porque es lo que más te gusta. Me parece a mí, que hay otra cosa, que a José María le gusta más que el campo. ¿Verdad, José María? Esa es la misma. Anda, que siempre va al santo cielo, y a la espera de esas finas, para que no me chancha. Es muy guapa. ¿Qué? ¿Qué? Esa es la cosa. La que nos dio hace el par de semana, en la calle Lucera. Pues ve con ella, y se acaba de bailar. Ya está tardando. Mira, que hay ahí, que no sabe, pero no te va a bailar. Sí. ¿Qué? 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 Camión joven, tantas veces juntas. Se me ha cambiado todavía. Hola, ¿verdad? ¿Cuál ha de mí? ¿Pero no te pasa la paqueta de las memorias? ¿Qué? ¿Qué? ¿No es eso? Pero sí es decirte que desde que te vi, no tengo pensamiento. Cuando usted me ha hecho ahora, ¿se me ha iluminado algo? Uy, uy, uy. ¿Pero qué dijiste? ¿Cuál es de la verdad que ha pensado? ¿Es cierto? Es que no sé qué me está pasando. Nunca había sentido algo así por una mujer Me tienden a las piernas La voz no me sale del cuerpo Y el pulso se me dio otro Y el pulso se me dio otro Por aquí, mire Pues te toca No tiene otro más que para ti Díjame que te tome capricho Mirenme en eso y la luna Y los pongo como mi corazón A sus pies de camino Y que ven Dime, que ven Es una nueva enamorada que la cambia la vida Vamos a la espétera, Rosa Que no se me quise ni a cavar Ay, José María La cosa que me dices José María, ven a tomar un cabo con los amigos Voy Hola, mi princesa Este es Manor Gansá seca y necesito una copa vino Ya, de la la Tú me tienes de más Echa vino que un garante Mira, María No te lo tocas mal, pero Es una gustosa muchacha con la que has estado hablando ¿O te lo vas a echar en nada? No quiero que me la cosique No, no El caso Es una aceleridad que pueda hacer su costura Es otra cosa que me ronda Es una sensación Una corazonada Te diría Que esa mujer te va a dar sentencia de clon Pero qué tontería es, la germán Te conozco de toda la vida Y no me atrevería a decir de esto Si no fuese por los lazos de la vista que no une Esa mujer no te conviene, José María Ha bebido mucho, amigo Así está la voz también de vacía Y tu pensamiento desvaría Mira, allí la tienda hablando conozco ¿Quién es? ¿Le conoces? A un forastero de Málaga Y a ver qué pasa Cuidado, José María No te metas en lío ¿Qué ocurre, Rosa? No por nada ¿A quién está hablando con este caballero? ¿Quién es este chiquillo? Yo no soy un chiquillo Yo soy un hombre ¿Un hombre? Déjame en paz y lárgate, muchacho Pero, ¿quién te querés caer? Poco hombre me parece tú para tantos mujeres ¿Quién soy? ¿Quién es que el ritmo te va a matar? ¿Quién es que el ritmo te va a matar? ¿Quién es que el ritmo te va a matar? Tenga razón, hermano Toma la sentencia, Cruz Tienes que marcharte aquí La función de que si le ha atorado un cuerpo a cáncer Y es posible que te sentencia siga la urca Sí, por ahí de aquí Me esconderé la sierra a la costa de estas tierras Ahora soy un proscrito Y mi nombre Si le pregunto un tal a tal Un tal a tal lo puede ser Andalucía ¿Viste cuánto más le hago es mejor? Dígate a la barra de la tosa Y pregunta por Rafael del Pozo Esto es lo que pasa con el viaje Halo de noche y escóndete de día Recila de todo el mundo Y no confío en nadie Tú me despues ya va real No te preocupes Muchas gracias, hermano Cuídate Tendrán noticias mías Y tarde o temprana volveré Que viene, hermano ¡Vamos!